Hola a todos soy yo y hoy estamos jugando Uncharted capítulo 11 gente y bueno este vídeo lo estoy grabando bueno nada hace un tiempo no sé cuánto la verdad porque lo estoy grabando en este tiempo pero bueno la cosa es que hace un tiempo hubo un... o sea como que no subí vídeos y la cosa que mandaron a la computadora otra vez la mandaron a limpiar, mandaron a formatear todo otra vez porque tenían un error y la verdad que la computadora no voy a meter juegos ni nada, va a quedar vacía, vacía completamente voy a comprar juegos para Xbox de manera barata vamos a decir, pero bueno no quiero decir porque hay juegos que estoy trayendo que realmente quiero traer juegos así porque así y tampoco puedo comprar juegos de Xbox porque son carísimos entonces lo que voy a hacer es flashear la Xbox, lamentablemente voy a caer en eso pero bueno voy a flashear la Xbox para poder traer juegos así pero simplemente por jugar por ratos y no tenía que meter la computadora, la más que no me gusta mucho el tema de jugar en la computadora pero bueno vamos a seguir acá, esperen que esto otra vez siempre me olvido este es el capítulo 11 y bueno les quería decir que no estoy haciendo vídeos por eso, o sea ya sé que es tarde pero no es tarde no digo ya sé que antes de este vídeo subimos un transo de vídeos más entonces ya ustedes seguirán, ya pasó ¿no? pero bueno lo que voy a hacer es que realmente no hice un vídeo avisando porque es así que a muchos les jode eso o sea así que a muchos no les gusta cada vídeo avisando de que me voy a grabar, no tiene sentido perdón eh, bueno ahí está, sigamos era para adentro ¿no? sí, bien no sé qué carajo lo que tengo que hacer esperó un cachito que me están más rending a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este chabón va a morir no ok, murió uno este heal tiene ok, a ver ok, a ver esperamos gente, vamos a ver que tal el Uncharted 4 se le dan, tal vez un fuegazo, raro vamos a ver si... bueno, el Uncharted nunca tuvo una historia así como que tenga que seguirla en cada juego ¿no? ok ok ok, a ver si moriste una vez hermano ahí está ahí está, muy bien, muy bien, muy bien bueno, ahora sí ah, ok, me mataron eso me pasa por aquí ahora vamos a tratar otra vez pero bueno, gente, sí, en serio, vamos a ver a ver, a ver, a ver, aquí, no vamos a tratar de hacerlo vamos a tratar de hacerlo ahí está preparada, forro WTF bueno, ahora no, vamos a salvar a los tíos, yo también lo único que queda y el sniper no quiere pegarla bueno, aunque no me entre nada mal el sniper justo se va a correr el furrito me cago por aquí por aquí no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 algún forro me está tirando no allá está el otro saliente ok, tengo una buena idea a la mierda a la mierda todo a ver, sí, sí, sí bueno, bueno, bueno hay que me forro ahí está, ahí está, ahí está no, viste, no, no hace falta perdón eh, igual creo que ahora sí, sí, ya estoy creo que bueno o sea, aunque hayan matado a todos acá me parece que ahora voy hasta allá y tengo que seguir me voy a cerrar igual a las minutas a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver Ok, uno en la cara. ¿Pero quién es el forro que está con la escopeta? A ver, porque esa gente con la escopeta la ha empezado a tirar. No, 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 no. Tengo un lugar para hundir, así que vamos a... No, 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 no. Oh, shit. Ok. Ay, Dios, esto me está haciendo enojar. Que sinceramente... Agarra, ¿cómo van a tener que entrar a los tiros? Toma, futo, futo. O sea, le pego un tiro en la pierna y se muere el mismo. ¡No, atterré, chabón! Toma, futo. ¡Plota, brota! Sí. Pero, salí detrás de la reja sobre este maricón. No se murió todavía. Bueno, le informo que cuesta matar a este chabón. Este es como el de los malos de los juegos de Sega. A ver. Te vas a morir. Porque yo te lo digo. Ahí está, vamos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ah, no, 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 qué gilazo que eso. Ah, todo lo cantaba. ¿Por qué cantaba todo? Porque vamos por acá. A ver. El saltito de este chabón es muy cómodo. No, no, no. Tengo que agarrar el otro arma, gente, porque... Ahora viene la parte complicada, ¿no? La que siempre muere. Bueno. Perdón, se me confunden los controles. Eh... A ver. Acá. Me cago, comadre, por el otro lado. ¿Dónde, dónde, dónde? La escopeta es el primero que tengo acá. No sé si cuál es. Ese. Y... Ok, a ver. Ahora tiene que haber otro ahí. Ese, ese, ese. Ahí me disparó de este lado. No. No sé cuántos eran, pero me parece que eran más, ¿no? Si no, me confundo. Y ahora... Eh, tengo miedo. Estoy cruzando por el medio de... De todo el bolonque. Ok, a ver. No, no había nadie más. Listo. Ahora... A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Estamos en un cementerio. Y no sé qué hacer. Acá adentro, ¿no? Perdón, eh, gente. Yo sé que usted va a decir, pero Gil no es que adentro ni nada. Bueno, sí. Con el reflejo no era mierda. Entonces, como... Me estaba a acercar. Para comprobar. Acá, adentro, adentro, adentro. Oh, me parece que es la parte... Sí, esta parte es difícil, pero me gusta mucho. O sea, es muy, muy, muy entretenida. No, 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 esta no hay gente más. Pero está claro que este es el sitio correcto. Bueno, sí, aunque hay también una parte. ¿Tiene que ver con estos símbolos? Oh, sí. Ya sabía que haces algo así. Eh, ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? Ah, ok. Ok. Corre, te pese a girar. Ah, ok. Cosa de girar bien. Entonces, veamos. La copa está para arriba. La copa está para arriba. Comprobémoslo, muchachos. Sí, síganme. La copa, la copa, la copa, la copa, sí. La copa... No sé si está por arriba o por abajo. Porque igual... A ver, denme, denme. Ay, qué lindo. Eh, espérame, espérame. Seguro que estamos en el lugar indicado. Eh, no sé, chabón. Pará, que tengo un libro. Bien. La almeja, o como lo que sea, creo que es almeja. Si me confundo. Una almeja, hermano, mira. La almeja va para abajo. ¿Dónde está la almeja? No, no. Almejita... Acá. Bien, la almeja va para abajo. Muy bien. Bueno. La almejita va para abajo. Está muy bien, muy bien, muy bien. Súltala, súltala. La serpiente en mi bota. Va para allá. Ahí está, ahí va la serpiente. En forma de M. El libro con el cuadradito se puede llegar. La corona va para arriba. O sea, el libro es el problema. Por esa... No, el libro está re que te viene o no. Va, no sé, porque si te doy cuenta... Bien, no. No, el libro no es nada. Correte, viejo. La... Pa que te parió. Perdón, gente. Perdón, perdón. Perdón, eso está bien. Es el chabón. Las flechas... ¿Las flechas? No hay flechas, me parece. No, acá están las flechas. Ok, para que esto... Parecía más un... A ver. Van para arriba, muy bien. Eso, 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 eso. Chan, chan, chan. Están preparados. Se abrió la puerta. Bueno, ahora sí. Ahora, si se dan cuenta... Los otros, los que están en contra de estos... Atentos. No entiendo... ¿Cómo hacían para llegar antes que... Que estos, me entiendo? O sea, cómo hacían. ¿Dónde pasaban? ¿Qué te parece? No sé. Podría no tener salida. Espera. Parece que hay un pasadizo por aquí. Oh, oh. ¿Qué demonios es eso? Suri, sal de ahí. ¿Eh? ¡Es una trampa! Oh, mi Dios. Sullivan, ¿estás bien? ¡Sully! Sí, sí, estoy bien. Sigo entero. Oh, my gosh. Sigo en un minuto político. Bueno, será mejor que vuelvas a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. Y aquí dejaremos este capítulo. ¡Claro que sí! No hay más opción que seguir adelante. Bueno, sí, no importa. Así que ahora sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya se ha visto el like. Y... Y... En serio. Like. Fíjense. Me da una alergia en la mano. Gente tonta en la mano roja. Pero bueno. Eh... Den un like. Compartelo y suscríbanse. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Y ya voy a empezar. Bueno, voy a empezar. No, voy a seguir ahora. Con Minecraft y todo eso. Así que. Ahora sí. Nos vemos en el próximo video. Bye. Motherfucks. Bye. ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!